El director de la FND, Didier Taver, acompañó el primer congreso hospitalario virtual de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, un espacio digital en el que, de la mano de expertos nacionales e internacionales, se dio una mirada a los retos actuales en la gestión técnica y administrativa de la prestación de servicios de salud. Allí, nuestro director hizo un reconocimiento especial a la rápida articulación entre los líderes departamentales, el Gobierno Nacional y los centros hospitalarios para enfrentar la pandemia y destacó la prevención, el autocuidado y la solidaridad, como las grandes lecciones de esta crisis sanitaria para el mundo. Esta semana, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Programa FND Social de la Federación Nacional de Departamentos, la Red de Tejido Social Luna Colombia y la Consejería Presidencial para la Infancia y la Adolescencia, realizaron el gran lanzamiento de luces Cámara Región, primer concurso nacional de producción de video dirigido a adolescentes entre 13 y 17 años, que premiará la creatividad y las habilidades técnicas y audiovisuales aplicadas en la narración de sus departamentos. Con el objetivo de apoyar diversas iniciativas ambientales en los territorios y con el apoyo de cooperación internacional, la FND lideró los Foros de Desarrollo Sostenible para las regiones Amazónica, Andina, Caribe, Pacífico y de la Orinuquía. En esos espacios de diálogo articulados con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se presentó la hoja de ruto a la Oficina de Asuntos Internacionales en las regiones y se establecieron proyectos que impactarán positivamente los diversos ecosistemas colombianos. Según un estudio del DNP, Cundinamarca mete y Risaralda son los tres departamentos con mejor desempeño fiscal durante el año 2020. Los 32 departamentos del país acumularon un índice promedio de 54 puntos y reportaron una reducción efectiva del 5% en sus ingresos. Con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos y la Asistencia Técnica Territorial, las gobernaciones seguirán identificando y aplicando buenas prácticas en el manejo de las finanzas públicas. Durante la Asamblea General de Asociados de la Federación de Loterías y Entidades Públicas de Juegos de Suerte y Azar de Colombia, nuestra secretaria general Lida Figueroa destacó la labor que realiza la FND al ser partícipe y representar a los departamentos en el proceso de reglamentación de los incentivos de premio inmediato en los Juegos de Suerte y Azar, operaciones que generan recursos para la salud.